Tenía razón. La muerte acechaba por todas partes. Esperaba que la muerte cambiara de presa en el momento en que saliera del hospital. Sin embargo, nunca pensé que la presa sería yo. Todas esas drogas y analgésicos que me dieron me hicieron sentir atontada. Mi cerebro se sentía extremadamente entumecido. Casi me sentía como si hubiera un ejército de hormigas marchando por todas partes. Sentía mis ojos revolotear cada vez que intentaba abrirlos. Mis padres todavía estaban a mi lado, susurrando para no molestarme. Las miradas de preocupación llenaron sus caras. ¿Dónde estoy? susurré, pero mi voz era tan débil que no podía escucharla. El efecto de las píldoras comenzó a desvanecerse poco a poco, y un dolor de cabeza insoportable ocupó su lugar. Sin embargo, el dolor de cabeza era la menor de mis preocupaciones en ese momento. En algún momento logré recordar todo lo que no había podido recordar al principio. Todo pasó ante mis ojos como una película que se reproduce en una pantalla prodigiosa que me rodeaba. Lo recordaba muy bien, como pasé al otro lado. Siempre imaginé que cuando la gente fallecía, su alma se pararía junto a su cuerpo, observando a las personas que los amaban llorar por ellos. Pero resultó que este no era el caso. Cuando tu alma abandona tu cuerpo, también abandona tu lugar y tu tiempo. La oscuridad se convierte en su nuevo lugar. Seguí mirando a izquierda y derecha, tratando de localizar la luz que me paría al lugar de descanso eterno, pero nunca estaba allí. ¿Estoy en el infierno? Preguntaba entonces. No vi ni un ángel ni un demonio. Luché contra la oscuridad una y otra vez. Pero luego llegué a comprender que no importaba cuánto luchara, no había otro lugar a dónde ir. Esa soledad me recordó aún más a Chris. Ya lo extrañaba mucho. Una vez que pensé en Chris, vislumbré su rostro moviéndose hacia mí, e incluso escuché su voz. Era más como un eco que la voz real de Chris, que yo conocía de memoria. ¿Era Chris mi ángel guardián ese que esperaba que me llevara a salvo a la luz eterna? Cada vez que intentaba acercarme a su voz, algo me hacía retroceder. Una luz amarilla y brillante comenzó a brillar una y otra vez, y la voz de Chris se hizo más fuerte. Parecía como si Chris estuviera gritando a toda voz. Su voz no era la misma que yo conocía y ni siquiera podía distinguir las palabras que decía. Inténtalo de nuevo. Ahora. No está respirando. Intenta ahora. Su corazón no responde. Ahora. La estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Ahora. De repente, la cara de Chris desapareció. Y floté rápidamente hacia arriba. Y muchas caras. Personas que habían fallecido antes que yo. Vi a mi abuelo, nuestro viejo vecino, y muchos otros a quienes no conozco. Todas esas caras aparecieron de repente en la oscuridad. Me sonrieron durante todo ese rápido viaje mío hasta que finalmente volví a mi propio cuerpo. Y ya no podía sentir ese horrible dolor de cabeza que había estado sintiendo no hace mucho tiempo. Mi madre nunca se apartó de mi lado. Se quedó a mi lado rezando a Cristo para que me salvara. «Mamá», susurré. «Sí, cariño», respondió ella. No quería nada, solo quería asegurarme de que ella pudiera verme y oírme. Había vuelto a la vida. Después del accidente me transpirieron a la sala de emergencias. Cuando llegué no mostraba ninguna señal de vida. Mi corazón se había detenido por completo. Básicamente estaba muerta, pero el personal médico logró revivirme. Parecía que mi alma aún no estaba lista para dejar mi cuerpo. Sin embargo, cuando ya estaba de vuelta, me sentí diferente, como si fuera otra. No sé cómo describir ese sentimiento de otra manera, pero sentí que había una parte de esa oscuridad que nunca me abandonó. Vivía en algún lugar dentro de mí. Parecía como una especie de vacío, pero de una manera dolorosa. Debo haber vuelto a la vida por una razón. Una razón que no sé. Lo que mi madre me dijo fue que estuve en coma inducido durante tres días, ya que los médicos querían asegurarse de que mi corazón recibiera el descanso adecuado después de lo que sufrió durante y después del accidente. Especialmente porque estaba en una condición inestable. Mi mano y mi hombro estaban rotos. Tenía cortes en todo el cuerpo, así como dos costillas rotas. Mi madre estaba emocionada cuando volví a ella. Llamó a mi padre, que había salido a tomar un café. Y también convocó a los médicos para decirles que me había despertado del coma. Los padres de Chris también me estaban esperando afuera. Creo que vinieron a visitarme para mostrarme su agradecimiento por haber estado con Chris en el hospital desde el momento en que ingreso. Todos entraron a la sala. Muchas caras sonrientes me miraron. Nadie había pensado que realmente iba a lograrlo. Lo que sucedió fue más como un milagro que otra cosa. Todos intentaron hablar conmigo, pero lo único que tenía en mente era Chris. Seguí buscándolo en todas las caras que me rodeaban. La suya era la única cara que no estaba allí. Miré a mi madre con ojos llenos de lágrimas, y con una voz llena de tristeza le dije. Lo vi. Todos de repente dejaron de hablar y comenzaron a mirarse. Lo dije nuevamente. Lo vi. Estaba allí, al otro lado del mundo. Mi madre, confundida por lo que estaba escuchando, preguntó. ¿A quién vistes? ¿Cristo? ¿Dios? Entonces grité. ¡A Chris! Entonces lloré histéricamente. Me sentía como si cada célula de mi cuerpo estuviera llorando también. Entonces entendí lo que no podía entender antes. Cuando la cara de Chris apareció en la oscuridad, fue porque su alma había precedido a la oscuridad. Chris estaba muerto. Y lo que era aún peor era que estaba enfrentando toda esa soledad, ese miedo y lo desconocido, solo. Desearía no haber vuelto a la vida. Había muerto dos veces. La primera fue cuando mi corazón dejó de latir. Y la segunda fue cuando la única razón por la que viví se había ido. El electrocardiógrafo al que me enganché comenzó a mostrar que los latidos de mi corazón no eran estables. Mis llantos y gritos eran más de lo que mi cuerpo podía soportar. El médico tuvo que darme un sedante fuerte para que no me lastimara. No pasaron más de unos segundos antes de estar profundamente dormida. Y esperaba que ese sueño fuera el final de la tormenta que me golpeó hace unos días. El hecho de que estaba sola en la playa después de que había pasado la tormenta fue muy triste. Ya no podía volver a la oscuridad donde dejé a Chris solo, ni disfrutar de la luz a la que regresé sin él a mi lado. Una vez más, comencé a alucinar cuando la anestesia comenzó a desaparecer de mi cuerpo. Seguí llamando a Chris, imaginé su mano tocando la mía. Y su voz me decía que estaba preocupado por mí. Parecía muy real. Sentí que quería decirle que lo amaba, aunque ya era demasiado tarde. Te amo, Chris. Susurré una voz muy débil. Pero lo que vi cuando abrí los ojos fue lo último que esperaba. ¡Chris! ¡Podía verlo! No me lo estaba imaginando, él estaba allí en persona. Realmente estaba sosteniendo mi mano y llevaba una bata de hospital. Me miró directamente y dijo, lamento no haberte dicho hace mucho tiempo que yo también te amo. No hay nada que pueda curar el dolor causado por la ausencia de nuestros seres queridos mejor que su regreso. Enfrentar nuestra tristeza no valdría la pena si fuera sin ellos. No creo que pudiera haber admitido mi amor por Chris de una manera más romántica que esa. A pesar de ser una escena triste, tuve la mayor felicidad con Chris que la que pensé que había perdido para siempre. Lo abracé fuertemente y lloré. Seguía diciéndole que pensaba que lo había perdido y que estaba allí en la oscuridad. Y que había pensado que la oscuridad lo había tragado. ¿Cómo iba a tragarme la oscuridad si Dios te ha convertido en mi ángel guardián? Dijo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo estaba él a mi lado sano y salvo? Más tarde, Chris me dijo que el conductor del automóvil que me golpeó conducía a una velocidad muy alta y que también estaba borracho. Cuando el conductor me vio frente a su coche, intentó evitarme, pero perdió el control. No fui la única que fue golpeada esa noche. Había dos personas más. Uno de ellos tuvo menos suerte y fue arrojado al otro lado de la carretera. Lograron salvarme de una muerte segura lo más rápido posible y la tercera persona solo tuvo heridas leves. El fallecido era un donante de órganos, por lo que uno de sus dos riñones iba a ser transferido a Chris. Chris se sometió a una cirugía de trasplante de riñón la misma noche que tuve mi accidente. ¿Realmente nos hemos encontrado en la oscuridad? Sin embargo, no recordaba nada al respecto. La muerte había sido muy sabia. A pesar de su crueldad, no fue injusta para nosotros. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Si no fuera por mi breve aventura al otro lado, cuando salí a la calle por un momento, habría perdido a Chris para siempre. Así como mi voluntad de vivir. ¿Qué te ha parecido mi historia? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y no olvides dar like a este vídeo y suscribirte al canal para más historias increíbles.